Ahora que me voy, quiero decirte que fue lindo nuestro edilio Inolvidables los momentos que vivimos, pero llegó la hora Solo que la despedir, ay, yo creo que es lo mejor Para un pecado ir, siento lastimar, yo siento remordimiento Porque aquel amor eterno que yo te había jurado, por siempre terminó Ay, que yo te había jurado, por siempre terminó Te deseo felicidad, tú te mereces algo bueno Tú te mereces lo mejor, porque es que yo no puedo Se me ha acabado mi amor Ay, porque es que yo no puedo Se me ha acabado mi amor Que tú más feliz, que pronto encuentres el remedio Para que se cumplan tus sueños y así olvides el pasado Y que hoy me olvides de mí Y así olvides el pasado Yo siento lastimar, yo siento remordimiento Porque aquel amor eterno que yo te había jurado Por siempre terminó Ay, lo siento, yo no sé Se me ha acabado mi amor Siento lastimar, adiós Se ocupan cuatro sicarios Eran llevados a V.A. ¿Dónde era V.A.? No sé, no sé Bueno, con el desarrollo de la noticia no vamos a dar cuenta A V.A. 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 Santo Domingo Cuatro reclusos acusados de asesinatos Se escaparon la tarde de este martes Luego de haber desarmado a sus custodios Mientras eran trasladados a la Fiscalía de Villa Altagracia Se trata de Andy Martínez Valdés Elvis Félix Alcántara Jacinto Reyes Guzmán E Israel Andrés Rosario Pérez Acusados de haber matado a tres hombres Y quemado sus cadáveres En Lomas de los Mogotes de Villa Altagracia En el 2012 Según el Procurador Fiscal Titular Juan Medina de los Santos Los reclusos eran llevados a la cárcel de Najayo Desde el Cuartel Policial de Villa Altagracia Y en el kilómetro 43 En la denominada Curva de la Muerte Martínez Valdés sacó un arma Encañonó y desarmó a los custodios Del nuevo modelo de corrección y rehabilitación La fuga ocurrió próximo a las 3 de la tarde de este martes Los fugados son perseguidos por equipos élites de la Policía y de Seguridad del Estado Ah sí, gran cosa Ahora son perseguidos por el equipo élite Para sorprender Óyeme, ¿qué es lo que pasa con la mente de ustedes? Por eso es que yo digo que Ustedes están dirigiendo ese país completamente mal Son unos ineptos ¿Cómo va a ser que estos sicarios Que son criminales Asesinos profesionales Ustedes no pueden mandarlo Con simple guardia de seguridad A esa gente Ustedes no pueden llevarlo Trasladarlo de un sitio Inclusive de una cerda a otra cerda Sin una máxima seguridad Hay que ponerle cadena por toda parte Por los pies Y por todos los lados Esa gente no se puede llevar Como cuando usted va a llevar Un ladroncito ese Que se robó un abanico En la casa de la vecina Y llevarlo de un sitio para otro No, son criminales Malos Peligrosos Extremadamente peligrosos ¿Cómo lo van a llevar así por así? No tienen que llevarlo Con personas expertas No simple guardia Quizá lo mejor Que están medio dormidos todavía Oye mi gente Y ahora no Que ahora está El equipo Él y te quedo con los otros Por favor Dios mío Aprendan a dirigir el país primero Y no traten de buscar la manera De pensar De que todos los dominicanos Somos indígenas Los dominicanos están bien avanzados Ustedes creen como que Pueden enredar a los dominicanos Y decirle Presentarle ahora Una cosa diferente De que ahora Lo están buscando Y que si lo encontramos Lo vamos a matar Y vamos a acabar con ellos No, no, no Están atrasados Bien atrasados Hoy será la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás lejos a Mejor tu vida No te creía todo lo que tú me hablabas Que soy el hombre de tu vida Y me amas Hoy en día Tu lujas y vente No sé lo que quieres Sin verte Tú simplemente estás Que no te vacías Los lluvos sonidas Y cosas que me hagan mal Por eso te revisé la cantera No veo 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 No sé la última vez Que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Mejor tu vida Yo siempre sigo bien contigo Tengo preguntas que nos traen cariño Tú solo tienes que tenerte a mirar No sé por qué no estás sugando Sabía que iba a decir que son amigos Pero ya no te creo No antes Ahí viene la sana idea A ti viene La magia Y te vas a olvidar Hoy no me llegas a dar la raza con un lacan Hoy no me llegas a dar la raza con un lacan De todo lo que hice por ti Y tú me lo devuelves así No sé la última vez Quiero ver lo que hice Y tú me llegas a dar la raza con un lacan Y a él he llorado Vivirás en el pasado Y lloraré Y sofriré Y moriré Sin tu amor Y lloraré Y moriré No quiero seguir Sin tu amor Sigue Y se quien goza Sigue Ja ¿Sabe quién es? El deviso del sur No hay que repiste el corazón Canto que me abrazó De fuego, fue el fuego De fuego, abusaste de mi amor También con más de suerte No valía la pena mujer Te vas a repetir por el teléfono Las cosas que te buscan Y ni que a ti te roban Nada bien Y ahora solo me puedes escuchar La risa de un país Voy a hacer la noche más brillante que nunca Y no te quedas como antes con dudas Por tu decisión De estos sueños Por ser la última vez Que no me crees En tus pedidas No me alejaré Mucho menos Me necesito pasar Mi noche en mi vida Yo soy yo Y moriré Y sin tu amor Te lloraré Y moriré No voy a hacer Y sin tu amor Cómo Tía Y Música Más música en tu vida, más alegría en tu corazón Bien contento este miércoles Y ya tú sabes, tenemos que ir Bueno, la gente siempre cuando llega el miércoles Comienzan a sentirse un poquito más contentos Porque se acerca el fin de semana Se acerca el día del pago y todo eso Pero de todas maneras Hay que estar contento todos los días No porque se acerca el fin de semana Y vamos a bailar y vamos a cobrar Hay que estar contento todos los días A pesar de las malas noticias Uno tiene que estar contento Siempre alegre Para poder proyectar esa alegría Y esa felicidad a los demás Si uno muchas veces se enoja En el caso mío, yo me enojo cuando yo veo Algunas noticias que no le veo ni pie ni cabeza Ya no estás más afilado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo carece Todo el dolor que me hizo comprender Todo el tiempo normal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin dolor no viviré Ya no estás más admirado corazón En el alma solamente con soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor que terminó No hay nadie Esa es la pura realidad Es la historia de un amor que terminó No hay nadie No hay nadie Una banda ya veremos Una banda ya veremos Que la viene mañana Es la historia de un amor que terminó No hay nadie No hay nadie Por razón no sea cobarde Parante, parante Esto es para todos los enamorados Que han perdido un gran amor Y no se han curado Si, si La historia de un amor que terminó No hay nadie Es difícil es sacar la punta Y derrumbarles el amor Es la historia de un amor que terminó No hay nadie Es la historia de un amor que terminó No hay nadie Solo ceniza y ahora Todo lo que enfoca Amor, mi amor Recuerda, ¿eh? No hay nadie Y yo Me dejaste con la ropa puesta No cumpliste con lo prometido No sabía que eras tan quieta Que cambiabas fácil de cariño Te casaste vestida de blanco Y mataste todavía en mi ancha Aunque el otro es dueño de tu cuerpo De mi lecho se quedó en tu marcha Tan bonita como una virgen blanca Andando de su madre pero como de rata No escurría de tu hogar Pero mi lecho se quedó en tu marcha Y al carabial se vestió toda tu casa Y orando suyo y orando en mi desgracia Cuando le darás tus caricias Pero mi lecho se quedó en tu marcha Se quedó en tu marcha En la belleza de la lluvia fresca Bajo la noche de esas promesas En tu mesita enamorada Se quedó en tu marcha En cada espacio de tu lindo cuerpo En esos manos que me hicieron